Raheem Sterling es un nombre que resuena con fuerza en el ámbito del fútbol inglés y su reciente sesión al Arsenal promete revitalizar una carrera que brilló intensamente bajo la tutela de Pep Guardiola. El Arsenal ha sabido capitalizar esta oportunidad al traer a Sterling, eficiente en el arte de desbordar y crear peligro constante en el área rival. El acuerdo con el Chelsea se presenta como un movimiento estratégico que podría cambiar el rumbo de los Gunners en la presente temporada. Para el director técnico Mikel Arteta, esta incorporación no es solo un refuerzo en el campo, sino una declaración de intenciones busca devolver al Arsenal a su estatus de competidor al máximo nivel. Conectar nuevamente con el estilo y la agilidad que Sterling mostró en sus mejores momentos será crucial. El Emirates Stadium se convierte así en el nuevo escenario donde este habilidoso extremo intentará reavivar la chispa que, en ocasiones, pareció apagarse en su etapa con los Blues. Además de su reputación, Sterling aporta una vasta experiencia en la Premier League. 379 partidos disputados no son pocos y representan una riqueza de conocimiento y vivencias que otros equipos envidian. Debutando a temprana edad con el Liverpool, el camino de Sterling ha sido uno de constante evolución. Ahora, en un entorno diferente y con nuevos desafíos, su llegada al Arsenal parece una oportunidad propicia para no solo retomar su mejor forma, sino también para elevar al equipo a cotas más altas en la competición doméstica e internacional. La presión de la Premier es conocida por todos, pero también lo son las recompensas para aquellos que logran destacarse. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.